El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció una serie de instrumentos financieros para incentivar el ahorro. Explicó que los ahorristas tendrán a disposición una herramienta de remuneración mensual. Emisión de un instrumento de renta fija para incentivar el ahorro de personas naturales con una tasa fija de 15% a un plazo de 365 días. Hasta un millón de bolívares. El jefe de Estado también firmó el decreto de extensión de la inmovilidad laboral para el año 2014.